La canción que el mar cantó Me dijo así Cruel con sus destellos Que arropaste tú Su azul color Con tu mirar Candeló Y tal vez Tendrá razón el mal Pues te amé Al verme en tu mirar La canción Que canta el mar Con su rencor Cruel será conmigo Pues tan solo el mar Me hará soñar Vivir y estar contigo Y tal vez Tendrá razón el mal Pues te amé Al verme en tu mirar La canción Que canta el mar Con su rencor Tu rencor ¿Cuál será conmigo Pues tan solo el mar Me hará soñar Vivir y estar contigo No me hará soñar Por su rencor No me hará Toda só la espér Tendrá razón el mal